Realmente la Escuela 728 este año va a tener su primera promoción de esta Tecnicatura en Gestión de Servicios Turísticos. Para nosotros es un orgullo poder recibir a un grupo de alumnos que van a realizar sus prácticas profesionalizantes en la Secretaría, van a poder recorrer distintas áreas importantes de la Secretaría, Planificación y Desarrollo, van a estar en el Centro de Informes y también en la Dirección de Conservación y de esta manera que salgan de la escuela secundaria con una visión integral de cómo trabajamos aquí en la Secretaría de Turismo, entre otras prácticas que ellos van a tener porque otros van a hacerlas en el sector privado, en hoteles, en otras instancias, en otras instituciones. Pero verdaderamente para nosotros era un orgullo poder contar con un grupo que realmente vivencie y conozca cuáles son las actividades, las tareas y las funciones del personal de nuestra Secretaría. ¿Este convenio va a ser solamente para este año o se extiende de ahora en adelante con todas las camadas, con todos los egresados? Confiamos en que esto se va a prolongar en el tiempo y vamos a poder año a año seguir aportando y colaborando en la formación de estas personas que después salen al mundo laboral y justamente muchos de ellos se quedan en Puerto Madryn, un destino turístico, por lo tanto es importante, es una apuesta y vamos a seguir trabajando conjuntamente con la Escuela 728.